Viuda café Está muy emparentada con las arañas Viuda Negra Aunque no es tan venenosa como esta Además no es agresiva, suele picar cuando uno las aprieta por accidente Esta araña construye una tela desordenada con la cual atrapa sus presas Las cuales suelen ser todo tipo de insectos Una vez que los atrapa los mata inyectándole su veneno Machos y hembras poseen dimorfismo sexual Como se observa en esta escena, el macho se encuentra arriba y a la derecha Y es 30 veces más pequeño que la hembra Se la encuentra en gran parte del planeta y habita en zonas rurales o urbanas Aquí se observan sus sacos de huevos que tienen forma de espinas Música 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 Música